Horacio, bueno, no estás muy de acuerdo con cómo hoy está funcionando el Honorable Consejo Deliberante. A ver, vamos a hablar desde tu experiencia porque te ha tocado estar en el cuerpo deliberativo en otro contexto, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. Técnicamente no estoy de acuerdo con algo que me tocó vivir. No es que no esté de acuerdo con todo el funcionamiento porque la realidad de las cosas es que no lo conozco, no voy. El otro día por una invitación de mi hermano por teléfono, bueno, accedí y fui. Y cuando escuché un montón de cosas dije, oh, ¿qué es lo que está pasando acá? O, técnicamente estamos muy equivocados. Y me voy a referir específicamente a lo que se trataba del sueldo del intendente. Y te voy a aclarar algo antes que nada porque si no, viste, van a salir las voces, oh, Fernández está defendiendo al intendente. No, estoy defendiendo lo técnico de la institución. Lo orgánico. O lo orgánico, sí señor. Cuando yo escuchaba que le decían al oficialismo del aumento que se había dado el intendente, bueno, digo, o la oposición está haciendo política con esto, que realmente conociendo a los muchachos me parece que no pueden hacer política con eso, en esos términos, porque estarían desconociendo lo que ahora voy a tratar de explicar. Y del otro lado, el oficialismo, al no contestar nada, me quedé sorprendido, la verdad, me quedé sorprendido porque yo vengo de un partido que antes de ser concejales, si llegábamos al bloque y nos hacían una pregunta sobre algo orgánico, como dijiste vos recién y no lo sabíamos contestar, aquellos viejos te pegaban unas patas y te decían, pibe, bajá la escalera y si es posible no vengás más. Primero aprendé. Primero aprendé y después. Entonces, al ver la falta de respuesta, la falta de defensa sería porque son oficialistas, me quedé con un gran dolor, no sé si enojado, pero con un gran dolor porque yo dije ¿dónde estamos llevando las instituciones? Cosas que realmente a esta altura de mi vida, cuando ya no tengo ninguna apetencia política de ocupar ningún cargo, porque vos, mejor que nadie, sabe Miguel, que alguna vez te lo dije en este canal, yo no voy a estar en ninguna lista que no diga lista 3, Unión Cívica Radical. Eso se terminó, entonces mi carrera política electa o para poder ser electo se terminó y yo soy preso de mis palabras. Pero, a ver, yendo específicamente al tema, el artículo 135 de la ley orgánica hace mención a la ley provincial 12.120. Ahí está muy claro explicado lo que cobra un intendente. Un intendente, en el caso de Torquín, con 12 concejales, cobra 12 sueldos mínimos de la categoría administrativa municipal del régimen de 40 horas, porque no van a hacer cosas que me saquen una cuenta y me digan nada. Entonces yo, íntimamente, cuando estaba escuchando, pensaba, un intendente, un contador municipal no va a elevar al Consejo Deliberante un sueldo que se salga de esos valores porque el Tribunal de Cuentas, el Rafán, bueno, te lo borran. Y si lo votaba el oficialismo o la oposición, están votando algo que no saben. Por eso es que mi interés es aclararle a la comunidad lo que dice en la franja intendente en el presupuesto municipal es sueldo, el aguinaldo, o sea, no, son 13 sueldos, ponele, en el año. Cargas sociales. Los descuentos de cargas sociales. Eso da el importe. Entonces no podés salir a decir, y como me han parado gente en la calle, por eso quería aclararlo, que dice, viste, el intendente cobra 173 mil pesos, es una vergüenza. No cobra eso. Descontale el aguinaldo y descontale las cargas sociales y ahí van a saber que el intendente debe estar en un sueldo de 104, 105 mil pesos. Y no es por defenderlo a Bordoni porque lo hubiese hecho, a ver, vamos a hablar de la democracia con Catani, con Kugler, con Ratero, con Bucci, con Tranquil y ahora con Bordoni, con cualquiera lo haría porque a la comunidad hay que decirles la verdad. La publicación que hacen un partido que el otro día, por una discusión por Facebook con ellos, porque criticaban el sueldo del intendente, creo que es el Frente Renovador que representa a este hombre que quería... Carlos Dana. Exacto, Dana, ese hombre. que también criticaban lo mismo. Y yo decía, si son políticos y no saben eso, estamos al horno, estamos al horno, yo esas cosas no las puedo conseguir, esas cosas técnicas de un Consejo Deliberante no las puedo conseguir. Son básicas, ¿no? Pero tremendamente básicas, tremendamente básicas. Entonces, es por eso que yo quería aclararle a la sociedad, a esos que me preguntan en la calle, no, no puede ser que el intendente gane tanto que... No, no, gana lo que la ley exige. Si los concejales votaron los aumentos municipales, implícitamente va a ir a la cuenta del intendente el aumento, por lo que te vuelvo a repetir, por los 12 sueldos mínimos de la categoría del administrativo de 40 horas. Ahora, Horacio, ¿qué cuestionás más? ¿Es el cuestionamiento o la redundancia del bloque opositor o la falta de reacción del bloque oficialista? Las dos cosas. Las dos cosas. Si el bloque opositor lanza una crítica de ese tipo para hacer política, esa forma de hacer política no me gusta. Y yo tengo muchos amigos peronistas y saben perfectamente que esa forma de hacer política política no me gusta. Y la falta de reacción del bloque oficialista con concejales que tienen tres o cuatro mandatos, con concejales que han ido a la reelección y si no saben eso y no defienden eso, ¿cuál es la duda que me queda a mí? ¿Son oficialistas porque consiguieron un cargo y no van a defender al intendente? Dejen desde gastar al intendente que tiene que salir a contestar todo él, para eso están los concejales. El intendente que se ocupe de gestionar, que las críticas que les pueda hacer la gente y ustedes que se ocupe de resolverla, pero hay temas de estos técnicos que se tienen que ocupar el Consejo Liberante. Y de esta forma se están olvidando que este año hay elecciones legislativas donde se eligen concejales, ya no van a tener al papá intendente traccionando votos, entonces que piensen y que le digan a la sociedad la verdad. Gracias vos, apelo a tu experiencia y a que sos un apasionado de este tema. ¿Qué va a pasar este año? Digo, porque un poco lo que vos comentás, la gente va a estar cada vez más exigente con los nombres de los concejales y ya no va a votar caras lindas o solamente buenas personas, que eso no está en duda. La exigencia va a ser otra para armar las listas. Mirá, la verdad, si te digo que yo desconozco todo lo que pasa en la política actual, no me vas a creer. Porque yo ahora te digo, pisé el Consejo Liberante por una invitación de mi hermano, porque ya no iba más, no sé lo que pasa con las cosas, porque no me quiero meter, porque a mí me gusta tanto, me apasiona tanto, que me duele tanto. ¿Qué va a exigir la gente? Y justamente concejales, concejales que pongan la cara, que defiendan, concejales opositores que cuando algo está bien sean capaces de apoyar, como lo hemos sido en otras épocas. Eso va a elegir la gente. Yo, las buenas personas, bueno, son todos buenos muchachos. Eso se descarta. Eso se descarta. Pero por favor, que se ocupen, que hay cosas que se pueden ocupar los concejales y llevarle al intendente la inquietud. Recién estábamos hablando con Virch, bueno, no... Germán es Virch. Germán. Y estábamos hablando de esas cosas, que hay temas que los concejales se pueden ocupar y después llevarle el proyecto al intendente, porque el intendente no puede atender todo. Es un intendente, es una persona, no es Dios. Vos no le podés mandar la carga de toda la gestión, más la carga de toda la oposición que le pegan, más la carga de toda la comunidad. Si vos sos concejal oficialista, tenés que apoyarlo. Y bueno, eso es lo que va a elegir la gente, concejales que sean capaces de apoyar una gestión de gobierno. Horacio, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio. Un saludo a toda la comunidad y que me disculpen, pero yo no puedo dejar pasar esas cosas.